Las marcamos previamente en salamandra, mediante el fosper y con una madresa hecha base de chiles coriados. Lo que hacemos es producir el picante y a la vez también terminar con una cazamorilla. Vale, he venido al corte inglés a la tienda de Agatha y voy a hacer piercings en esta oreja, que me faltan. Tengo en esta, pero en esta no. Y voy a hacer piercings ahí, estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Estamos aquí eligiendo. Es que no sabéis qué bonito. He elegido este, este también he elegido, pero los medicinales son... ¿Cuáles son los medicinales? ¿Dónde estaban? Ah, aquí. Entonces he elegido los dos pequeñitos, este y este. Mirad qué guay como queda. Podéis veniros a hacer piercings aquí al corte inglés de castellana, en todos los corte inglés o solo en la de castellana, en todos, por 35 euros. Mirad qué bien quedan. Por Dios, qué nervios tengo. Estos tres ya los tenía, pero me los he cambiado por los de Agatha, que me encantan. Mirad la crucecita, todo esto que queda fenomenal. Me voy a hacer el cuarto y luego en esta oreja me voy a hacer otros dos. Ya lo he decidido, ya voy con todas las consecuencias. Que sí, hasta el final. Vale, me vas pegando, me vas pegando, es con el... Sí, sí, por eso. No, 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 no. ¡Y no, 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 no! Te he decidido, ya no. No, no, no. Me voy a hacer el cuarto y luego en este patio. Sí, me voy a hacer el cuarto y... Es como la comida. Pero ya está Guay, me ha olvidado El tío foto y sorteo de menor Quimnas, papá, ¿qué te parece, Plutti? Uy, qué guapo eres Chicos, lo que he hecho es que voy a sortear Los dos modelos Para tres personas, o sea, si ganas, te ganas Uno de estos modelos, más el De las babuchas, ¿eh? Podréis elegir Colores, por supuesto, o sea, si ganas Eliges los colores que tú quieras Y de repente si quieres estas para ti Y tu madre estas, pero usa una talla diferente También puedes pedir talla diferente De modelos, ¿vale? Si quieres compartir el premio Estoy muy emocionada porque por fin Vamos a ver la peli de Ocean Sages En castellano, o sea, vamos a escuchar mi voz Y ha venido toda mi familia Las ganadoras que han ganado el concurso Y estamos aquí como locas Estoy muy nerviosa ¿Cuántas ganas tenéis? Niño, deja de tirarme palomitas Muchos los No sabe comportarse ¡Qué nervios! Mirad, toda esta sala de cine Es de mi gente Toda la familia Gente de zona Ya hemos salido ¿Qué os ha parecido? ¡Muy guay! Estoy muy nerviosa ¿Cómo mola la película? Muy bien Es la bomba Me ha encantado Os lo juro, es brutal la peli Y mi aportación también está bien A pesar de la película ¡Muy guay! 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 Gracias.